Saludos, bienvenidos, mi nombre es Andri Quake y hoy vamos a saber cuánto cuesta un celular en Venezuela porque yo necesito enviarle un dinero a mi familiar allá en Venezuela para que se comunique conmigo así que vamos con el video Supongamos que yo estoy en X país y yo quiero mandarle un dinero a mi mamá, a mi novia para que se compre un celular nuevo o usado en Venezuela pero no tengo idea de cuánto cuesta entonces tenemos que mandarle averiguar que nos diga más o menos el precio para nosotros hacer el cambio y poder mandarle el dinero así que no te preocupes que hoy vas a saber cuánto cuesta un celular en Venezuela porque tú tienes tiempo que te fuiste y no sabes cómo están los precios de un celularcito que le quieres comprar a tu novia así que vamos a comenzar con nuestra primera página, el mercado de Facebook bueno, nos encontramos ya en nuestra página de Facebook vamos a empezar a ojear cuáles son los precios que nos ofrecen los usuarios allí de celulares usados que estamos viendo vamos a ver por ejemplo aquí un HTC que están vendiendo en 120 dólares entonces la persona que es un celular usado lo quiere vender en 120 dólares tiene cámara de 8 megapíxeles y un G.5 GB de RAM así que bueno, aquí está que lo pueden ver tal, tal, tal ahorita les explico el problema de comprar celulares usados aquí tenemos un claro ejemplo de que por ejemplo, si compras un celular usado entonces hay personas por motivo para repuesto o que hay personas que te venden celulares así para repuesto aquí tenemos uno, Huawei Y2 lo están vendiendo en 110 dólares y para móvil net, solo sirve para una sola línea pero no te sirve para otras líneas y bueno, vamos a comenzar a seguir bajando por ejemplo, aquí tenemos otro ¿cuánto me ofrecen por este celular? no sé, él aquí no pone qué celular es y ni nada, dice más o menos un precio pone 80, pero no dice que de repente quiere hacer un 80 dólares y que la gente le cambie la mica del celular pero aquí tenemos otro iPhone 7 un iPhone 7 de 128 GB único dueño con 12 forros y cargadores imagínense eso y el precio que lo está vendiendo esta persona es 380 dólares ustedes me pueden decir de dónde estén viendo este video cuánto cuesta un iPhone 7 de 128 GB en tu país si cuesta más o menos similar o si lo consigues más barato usado también vamos a ver por aquí otro Huawei Y6 II que lo están vendiendo en 110 ese precio de referencia quiere decir que son 110 dólares vamos a ver un Galaxy Samsung S8 aquí tenemos, podemos verlo 360 dólares la persona aquí, el precio es 360 dólares pueden ver allí que quiere, por esta persona con su celular con cajita el problema de comprar celulares usado es que tú no sabes de dónde viene ese celular y si trae caja es posible que sí pero si no trae caja no porque no sabes si se lo encontraron en una fiesta o si lo agarraron por allí por error o se les quedó alguien en un autobús y después te lo van a bloquear a la semana porque se han escuchado bastantes casos de que los celulares que compran en esta tienda han salido con esos problemas otra de las cosas que las personas también he visto mucho que se dejan llevar por lo que es el tamaño de la pantalla de los celulares y aquí tenemos un claro ejemplo de este teléfono una marca toda extraña que le llaman Ango y esta persona lo está vendiendo en 60 dólares entonces dice que tiene 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento entonces resulta que cuando estos teléfonos hacen tú le grabas lo que es el WhatsApp le grabas el Facebook y después te dice que no tiene suficiente almacenamiento entonces ese es uno de los problemas que yo he visto que en celulares así de marcas extraña en algunas personas y por ejemplo también en celulares viejitos como este que estamos viendo que ya esto no te agarra lo que es el WhatsApp entonces tendrás que ingeniártela de instalarle que se yo otra cosa y bueno vamos a seguir buscando porque yo quiero comprarle un celular a mi novia a Lorraine y vamos a buscarle un celular por aquí aquí tenemos un celular 650 dólares señores estamos en Venezuela y aquí es muy raro que alguien te compre un celular en ese precio 650 dólares pero cada quien pone precio a sus productos dígame en los comentarios si por ejemplo en tu país un iPhone 8 Plus de 256 GB vale más o menos equivalente a ese precio de 650 dólares y aquí tenemos otro iPhone 5 también lo estamos viendo miren 150 dólares un iPhone 5 es un iPhone 5S por lo que estoy viendo bueno se parece a un 5S la verdad es que también lo veo un poco costoso porque ya es un teléfono que es un poco viejito y si los iPhones son buenos ok pero es un teléfono que ya está pasadito yo creo que con 150 puedes conseguir algo un poquito más más llegando al año no 2019 pero sí un poquito más vamos a seguir bajando y vamos a seguir viendo aquí los precios aquí tenemos un celular que le llaman Victoria que este es del gobierno de Maduro cuando ellos vendían celulares aquí tenemos un nuevo sin detalles en 70 dólares ¿qué les parece? ese teléfono si no está afuera hay personas que no sé no sé qué tal es ese teléfono pero hay personas que bueno les gusta comprar teléfonos marcas raras por ejemplo yo soy particular de que no compraría ese teléfono ni que porque es que no marcas que tú no conoces porque tú compras un celular una marca X y después se te daña la batería o se te rompe el táctil y ¿dónde consigues tú la batería y el táctil? ese es uno de los problemas que la persona tiene que pensar antes de comprar un celular una marca toda extraña ahora que tenemos un Galaxy S4 grande que dice que tiene detalle de batería solo funciona conectado al cargador y ve lo que estamos hablando este celular oscila más o menos en unos 90 a 100 dólares en algunos lados por ejemplo en Amazon depende del celular que es y es la versión i8908 núcleo que es muy bueno pero que estamos viendo que la persona ya tiene un detalle entonces no se sabe si nada más tiene ese detalle entonces que estás comprando algo a alguien que tú no sabes entonces vamos a otra página para mostrarle otros precios de otros celulares ya más nuevos en buen estado que te compres un celular o que lo mandes a comprar un celular con garantía nos encontramos ahora en Mercado Libre ¿quién no se ha metido en Mercado Libre? a ver precios de referencia a ver cómo están los precios de algunas cosas y bueno continuando con la cuestión de los celulares aquí tenemos un Samsung J2 y nos ponen el precio en Bolívar entonces vamos a convertirlo a dólares y pero la verdad es que yo no sé cómo está el dólar yo me meto en esta página veo cómo está el dólar 3.700 vamos a redondarlo a 3.800 y el celular me cuesta 399.000 vamos a ver aquí cuánto son eso en dólares 399.000 bueno 390 entre 3.800 vamos a poner un ejemplo el celular tiene un precio de 102 dólares aproximadamente entonces vamos a ver otro más sencillo mira aquí tenemos un celular básico un Samsung 49.950.000 bolívares vamos a ver cuánto vale el celular en dólares 3.800 13 dólares me vale un celular nuevo básico solo para llamada y mensaje se puede decir y hay bueno hay algunos que te traen una camarita y las cosas entonces vamos a ver otro uno de un poquito más más al año un Samsung J7 Pro aquí tenemos 600.000 bolívares dice que cuesta en Mercado Libre nuevo entonces vamos a ver cuántos son 600.000 bolívares en dólares entre 3.800 157 dólares me cuesta en Mercado Libre un Samsung J7 Pro ahora vamos a un Galaxy A9 2018 vamos a ver cuánto nos cuesta ese Samsung Galaxy porque ese es el que yo quiero comprarle a mi novia entonces vamos a 950.000 entre 3.800 y es 250 dólares este celular claro no todo el mundo sabe comprar en Mercado Libre te necesitas una cuenta pero le puedes decir a alguien de confianza que te haga el favor de hacer la compra que tú estás seguro porque no lo van a calificar negativo y toda la cosa entonces después les cuesta más a las personas vamos a seguir viendo por ejemplo más abajo vamos a buscar un J5 que también fue uno de los más vendidos 415.000 nuevo este celular 415.000 entre 3.800 son 110 dólares vamos a rebotearlo a 110 dólares más o menos ahora vamos a ver un Samsung Galaxy J6 de 32 GB aquí te ponen un precio engañoso de 18.000 ese es para que le des click en algunos casos te ponen los precios en los comentarios entonces aquí te dicen una pregunta en cuánto cuesta el celular entonces vamos a ver vamos a ver qué respuesta le da aquí a la persona ah bueno aquí ya le están ofreciendo ellos se refieren a 180 verdes en 180 dólares porque en Mercado Libre tú no puedes poner la divisa tú no puedes poner te ofrezco 180 dólares hay personas que te ponen 180 lechugas 180 dólares y bueno más o menos hacen su negociación y entonces la persona lo que hace es no pagar tanta comisión por esta cantidad de 18.000 bolívares vamos a seguir viendo otro celular vamos a ver un ejemplo qué celular te gustaría recuerda dejame en los comentarios cuánto cuesta un celular en tu país de lo que estamos viendo J7 J6 la 9 vamos a ver qué era nuevo a estrenar un Samsung ya viejito del C3 Mini pero fue muy bueno en su época aquí te dice que está nuevo te enseñan una fotografía de que está totalmente nuevo y vamos a ver qué nos dice en los comentarios dice que es una tienda eso es muy importante comprar celulares en tienda porque te dan tu factura entonces tú a la hora puedes reclamar por cualquier fallo y eso vamos a ver aquí nos dice bueno las 18 mil pero esas ya son respuestas un poco como se puede decir no dice cuál es el precio realmente él pone 18 mil ¿ves? entonces pero no dice ah 180 mil ahí ya ve 18 mil lo que se equivocó en el anterior entonces puso 180 mil vamos a nuestra calculadora para ver cuánto es 180 mil nuestro valor de hoy del dólar en el mercado 47 dólares un celular Samsung Galaxy S3 mini totalmente nuevo en una tienda según lo que ponen allí pues nuevo a estrenar otra de las cosas que yo recomiendo cuando vayan a comprar el mercado libre es vean cuánto tiempo tienen las personas vendiendo el mercado libre que vean si ha vendido recientemente para evitar lo que son las estafas de que no, no yo no trabajo por envío yo no trabajo en tienda perdón y lo que hago es envío entonces tú le transfieres el dinero y pierdes todo porque no te llega una caja sola bueno vamos a seguir viendo ahora vamos a buscar otros celulares de otras marcas por ejemplo vamos a ver lo que es los iPhone ¿quién no le encanta un iPhone? por aquí tenemos un iPhone 5 en 270 mil liberados traídos de usa entonces vamos a ver qué características nos ofrecen estos celulares se ve que son celulares reconstruidos por lo que estoy viendo que llaman reforme vamos a ver cuánto es el precio de si lo pone por acá vamos a ver vamos a ver bueno parece que no pone el precio de repente le ofrecen en divisas pero no 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 tiene el precio como tal ah bueno aquí le está ya lo encontré iPhone 5S usado 110 del norte eso quiere decir que nuevos 135 podemos ver que usado 110 dólares y nuevos 135 dólares un iPhone 5S aquí lo podemos ver bueno vamos a ver otro iPhone por ejemplo un iPhone aquí tenemos un ve ofertas engañosas 12.500 pero puede ser 1.200 dólares vamos a ver qué nos dice aquí por este teléfono cuánto lo están vendiendo en las divisas aquí lo está si disponible 1.250 dólares este equipo una persona que tiene 12 años vendiendo mercado libre 99% de los compradores lo recomiendan y bueno eso es una de las cosas que ustedes tienen que estar más pendientes cuando le digan a su pareja busca mercado libre para ver otra de las cosas que he visto mucho aquí en Venezuela es que como las personas están emigrando así rápido están vendiendo todo muy muy precio precio desde salir de esto porque me quiero ir mañana entonces entre ellos hay personas que sí te venden su celular vamos a poner un ejemplo un iPhone 4S en 30 dólares y te lo optes para salir de eso para ir recaudando porque me quiero ir ya porque tengo un trabajo en X país o porque me quiero ir porque ya no aguanto la situación ese también hay pero son muy pocos los casos que tú puedes conseguir con con este tipo de ocasión bueno pues por último vamos a ver un iPhone este 6 la verdad es que este tiene un precio totalmente de 1.803.000 un iPhone 16GB vamos a ver cuánto es esa cantidad me equivoqué aquí no, 802 entre 3.800 210 dólares se puede decir un iPhone 6 de 16GB como lo podemos ver y imagino que en los comentarios también te dice que te aceptan las divisas aquí tenemos 220 dólares al cambio pues un poquito bueno amigos este ha sido lo que son los precios de celulares en Venezuela en las páginas de lo que es la Facebook ya tú sabes que comprar celulares usados es un poco riesgoso porque no sabes de dónde viene el celular no sabes si tiene caja o si tiene factura y bueno en Mercado Libre también también es riesgoso pero por ejemplo tú te puedes guiar de que se entregan en tienda física y puedes ir pagar con tu tarjeta o con tus divisas de una vez como en varios centros comerciales que aquí ya te aceptan lo que son las divisas américas y bueno amigos me ha llegado al final de este video si te ha gustado por favor regálame un pulgar arriba no olvides suscribirte al canal dale a la campanita para que te avise y nos vemos en un próximo video chau